Sorpresa de perla negra para Hande Ercel. Nueva campaña publicitaria de Hande Ercel. La bella actriz ha mejorado mucho con los años. Aunque al principio recibió críticas en su carrera como actriz, puedo decir que Hande Ercel se ha convertido en una marca ahora. Corriendo de éxito en éxito. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran y le dieran me gusta a mis vídeos antes de ir al vídeo. Espero sus comentarios amigos. Como saben la famosa actriz Hande Ercel estuvo frente al lente durante una campaña de cine comercial el día anterior. Hande Ercel, quien se hizo un nombre con la serie de televisión, Girls of the Sun, Love Do Is Not Understand, Black Pearl y Sensal Kapimi, es uno de los jugadores más comentados. La famosa actriz, cuya vida profesional y vida privada se han convertido en un tema de curiosidad, salió a la cámara para las promociones de la nueva colección de la marca de ropa, de la cual ella es la cara de la marca de ropa, el otro día. La marca, donde Ercel, quien posó para llamar la atención con Azul, filmó los anuncios, hizo un lindo gesto en nombre de Azul. La marca obtuvo reconocimiento al donar a una organización de bienestar animal a nombre de Azul, que apareció en el comercial. Por otro lado, la serie Black Pearl de Hande Ercel, que reunió a la audiencia en Star TV en la temporada 2018 a 2019, recibió grandes críticas en su emisión. Esta serie ya ha comenzado a transmitirse en los países latinos. Tolga Hansayisman, Hande Ercel y Berk Hackman compartieron los papeles principales en la serie de televisión que comenzó ambiciosa en la televisión turca. La joven actriz Meli Sezen también se encontró en la serie. La serie, que comenzó muy ambiciosa, fue cancelada en el episodio 20 cuando recibió calificaciones bajas. En particular, se hicieron serias críticas a la actuación de Hande Ercel en la serie. Ercel no participó en otro proyecto en la pantalla durante un tiempo después de esta serie. De hecho, hubo quienes señalaron a Hande Ercel como el motivo para hacer final la serie. Resultó que si Yainzi dejó una mala marca tanto en Meli Sezen como en Hande Ercel. La decisión final se tomó para la serie Black Pearl del canal turco Star TV, en la que Hande Ercel compartió el papel principal con Tolga Hansayisman. Tras esta decisión, la actuación de Hande Ercel se convirtió en un acontecimiento en las redes sociales. La bella actriz recibió muchas críticas. ¿Alguien viendo esta serie? Tengo mucha curiosidad y espero sus comentarios. ¿Cómo encontraste la actuación de Hande Ercel? ¿Son injustas las críticas? Tras la decisión final de la serie Black Pearl, en las redes sociales se comentaron que terminó por la mala actuación de Hande Ercel. La serie Black Pearl ha sido problema no solo para Hande Ercel, sino para Meli Sezen. Me sorprendió lo que pasó. Pero esto no fue para Derin, sino para Ebru en si Yainzi. Se vino así, me miró y escupió. Yo no podía hacer nada en ese momento. Luego dijo, te odio, eres un asco. Luego dijo, tocas muy dulcemente, tocas muy bien. Nos hiciste creer, es por eso que lo hais. Me sorprendió así. Meli Sezen, quien dio vida a Ebru, que podemos definir como un personaje femenino malvado, jugó un papel tan convincente en esta serie que una mujer escupió. Su cara en la calle. Para Meli Sezen, quien comenzó su carrera en 2016 con el personaje asiático en la serie de televisión, La vida es a veces dulce, Black Pearl quedó atrás como un proyecto destacado. El actor coronó su exitosa actuación al recibir buenas ofertas de papeles en el próximo período. Meli Sezen, quien participó en el programa de Youtube de Onedio y contó su interesante recuerdo en la calle, dijo por primera vez que tuvo grandes dificultades en ese momento por su papel de Ebru. Hemos llegado al final del vídeo. Amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.